Tú eres más de lo que es mío Si estos ojos no te miran, yo me desespero Si mis manos no te toquen, siento que me muero Esa sigo dosis diaria de tu dulce pérdida Yo no tengo miel a ver esos Estos labios que te esperan, ansiosos de besos Si tan solo te animaras, a verte al espejo entenderías Porque ya no sabes que un gran beso ¡Se la sabe! ¡Tú! No necesito de nadie ¡Ego grito calma! ¡Más suerte! Tú ¡Suscríbete! Te conocí de la nada y que no puedo perder tu vida Nadie como tú Nadie como tú, mi amor La cantamos fuerte, dice Eres más en lo que esperas Y estos ojos no te miran Y a mí me desespero Si mis manos no te tocan Siento que me muero Es así como si se haría No puedo saber ¿Quién me contó miel a besos? Estos males No te esperan tan sus ojos de besos Sin tan sol y animar A ver, la despedida ¿Entenderías? Porque ya no sé si no te ves ¿La cantamos? Tú No necesito de nadie Puedo dejarte a mi lado Tú Nadie más sé tú Tengo sin levantar Y muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Y ahí te va mi amor Y ahí te va mi amor Te va chaparrita Dice Ahora que ya te animas Ya de tu rostro en el espejo Lleno de diamantes Solo pido que todo esto Se hable porque antes Que tú me ames como te amo Pero no se sabe Tú Tú Solamente tú Esta noche vine a verte ¿Por qué? ¡Esto! Tú Nadie más que tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Y muero por ver tu mirada Nadie como tú ¡Ojo caliente! ¡Ojo caliente! ¡Ojo caliente! Y yo solo te pido Mírame a tus ojos Y vas a comprender Dice Dice Tienes tu carros Y esas como un adiós Que no puede negar Que eso para nada Te llevas al lugar Y el brillo de tu sol Hace que esto se espectacular Y luces tan hermosas Y tan maravillosas Como el santo del mundo Tengo el temor Toma mi mano Y verás Que lo malo Es arrodillarse ante ti Los besos de tus labios Las caricias de tus manos Los abrazos de tus brazos Cuando me dices te amo Me regresas por primera vez ¿A dónde? Dice Mi Amo tu sonrisa Y tu forma de ser Te quiero si tus besos de miedo Y eres mi universo Lo que lo acabas de tener Y ahí te da mi amor Los elegantes De Teres Los besos de tus labios Los caricias de tus manos Los abrazos de tus brazos Cuando me dices te amo Me regresas por primera vez Me regresas por primera vez Quiero decirte mi vida Que no hay en el mundo Nadie como un sol Y ella es la cara más bella Que cualquier persona Que pueda existir Él me ha mandado un regalo Quiero enamorado Y en alienado de tus amigas Porque te tengo a mi lado Quiero enamorarte Desde hoy hasta el fin Solo para mí Eres tan dulce y tan mera Que yo no encuentro Un defecto en ti Enamorado yo canto Y el más bonito Que pude vivir Y ahora quiero cuidarlo Para detenerte Conmigo hasta aquí Solo a ti Enamorado de un ángel Que Dios ha mandado Solo para mí Eres tan dulce y tan bella Que yo no encuentro Un defecto en ti Enamorado de un ángel Y el más bonito Que pudo vivir Y ahora quiero cuidarlo Para yo vivir Conmigo hasta aquí Solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Y todo el mundo con las manos arriba Arriba, 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 arriba Venga, venga, venga Venga, venga Listo Y arriba con caliente compadre Solo a ti 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 Me pones ya He pasado cuando yo Te hice mal Te hice mal La cantamos dice Porque te hice mal Cuando tú No me entregué Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pararían tus lágrimas Por mí Y me voy Sabiendo que Nunca me quisiste Para ti Para que diablos me fui A ilusionar Así A mí y a yo curado Que te iba a hacer tan feliz Bueno, vamos a hacer Y arriba, las mujeres Grito ¡Hola! Saludos a toda la gente Tío, eso caliente compadre Sé que Que tú Me quieres Con el que quieres Alguien más Perdóname Por quererte a ti No más Por no ser Y hacer que tú Llegaste a soñar Sé muy bien Que yo Nunca debí enamorarme Nunca debí enamorarme Tal vez mi vida Es Muy poco para ti Parado a lo que eres Tú para mí Se la saben, la cantamos, dice Y me voy Y me voy Y me voy Cuando quieres Nunca me quisiste Para ti Para que diablos me fui A ilusionar Así A mí y a yo curado Que te iba a ser tan feliz Sí, 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 me voy Pero antes de partir Quiero decir que me hubiera dado Todo por mí Por mí Voy Sabiendo que Las amo No me hirro Y haciendo Que las vamos a extrañar Como de que no Me dejas ir sabiendo Que yo te amo No me hirro Y ya siento Que te extraño Buenas noches Soy un hombre muy honrado Lo que me gusta Lo mejor La cojita me para También el dinero Vine yendo en mi caballo Pa' la tierra Yo me voy La estrella sin la luna Y ya saben dónde voy Ay, 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 ay Agatamos De mi corazón De mi corazón Ay, 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 ay Agatamos De mi corazón De mi corazón De mi corazón Y a ver, compadre sangas Dígame, compadre sangas Cómo le suena El acordeón, primo Y así suenan Los elegantes De querer Chiquitita Y a la compadre sangas Y a welt Y a bailarse Con esa bailar Es que eso venimos de boa Me gusta tocar guitarra, pero más el acordeo Quiero juntos elegantes cuando canto mi canción Pa' pistear en Zacatecas, está valiente, lo mejor Caminete y la blanca con tus talentos de voz Ay ay ay, ay ay Acá estamos Baby boy De mi corazón Ay 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 Acá estamos Baby boy De mi corazón Y conoce like la raza Compá TROKU Sambaciele, Partizo compadre Eso sin voz Ay que chulada primo No se me vayan a caer compadre Compá RME Y conoce a la guitarra compadre Súbansela, subaselo Abre, dele, y apábrese, subele, primo Ay, 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 mi amor, de mi corazón Ay, 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 mi amor, de mi corazón Fue una doncha de toda la gente bonita Gracias por invitación, compadre, a nuestra quinceañera ¿Dónde andará, compadre? Que se la pase bonito a su familia Gracias por invitarnos ¿Dónde están los hombres? Los agarré, cuidado, compadre Si hay hombres Si hay hombres esta noche, pero como que Les hace falta una chieve porque gritan como Como que no gritan, compadre Compadre, les damos otra chance, ¿no? A los hombres, porque ni no las mujeres nos van a ganar Si, a ver compadre El que no grite es joto, arre ¡Arriba los hombres! Aquí si hay hombres, chingados Los que no gritan Mire nomás Aquí si hay hombres, pero siempre las mujeres son más gritonas ¿Si o no? ¿Será? No me queden mal, eh ¡Arriba las mujeres! Compadre, 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 compadre Yo sé que pueden gritar más fuerte Más fuerte, es más Si gritan fuerte Nos quedamos otra media hora, ¿ok? ¡Arriba las mujeres! ¡Ay, chiquitita! Compadre, si gritan las mujeres, compadre ¡Ay, no, bueno para todas las mujeres! Soltera, casada, grandota, chiquita De todos colores y sabores Pero sobre todo ¡Para todas las morenitas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se la sabe! Mira, 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 me quiere, me quiere Me besa mi morenita A ti me estoy muriendo Por esa boquita No se igreja Son coloraditas Con una panza Jesús y Madurita ¿Qué me está diciendo? Como el estandero no es el coloroso Que chupa, que chupa, que más sabroso Me lo dice mi morenita A ti me estoy muriendo Que chupa, que más sabroso Me lo dice mi morenita Mira, me quiere Besame, morenita Mira, me quiere Besame, morenita Y arriba las mujeres, gritona Y eso Así como le gusta, compadre Mírame, 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 quiere, me quiere, me besa mi morenita Estoy muriendo Con esa boquita No se igreja Tan coloradita Una panza Jesús y Madurita Es adicción Con el estandero no es el coloroso Que chupa, que chupa, que más sabroso Sí, me lo dice mi morenita Es adicción Que se acabeza la condenada De morir con los sueños Sí, me lo dice mi morenita Dice Besame, morenita Besame, morenita Pero besame bien, mija Besame bien, chiquitita Donde quieras que lo beses, mija Donde quieras Mírame, 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 quiere, me besa mi morenita Me estoy muriendo Con esa boquita Tan dulce y fresca Tan coloradita Como una manzana Jesús y Madurita Que me salen Si no, no muere el cabrero No es el coloroso Que chupa, que chupa, que más sabroso Sí, me lo dice mi morenita Es adicción Que se acabeza la condenada Sí, me lo dice mi morenita Quiere, me lo dice mi morenita Mírame, quiere, me besa mi morenita Mírame, quiere, me besa mi morenita Que se acabeza mi necesote Cuando llego en tecolote Cuando llego en tecolote Calma con el exalcitote ¡Arriba las mujeres! Cuando empiezas a cantar Todos con las manos arriba Y brincando ¡Hoy se casó el Guitlacoche! La mano arriba La mano arriba La mano arriba Con uno recatamos La mano a celebrar Allá con las lomorosas La mano a celebrar Allá con las lomorosas Ya estaban en el esclavo cuando llegó el sopilo apre Ya estaban en el esclavo cuando llegó el sopilo apre Y dentro de su malvado, no había comprado Comprado con su dinero, ya se se quitó el sombrero Ya se se quitó el sombrero y dijo a su compañero ¡Arriba los borrachos cabrones! ¡Hacemos el padre o nos hacemos el padre! ¿Tran cheve o no tan cheve? Vamos a vendarla, ¿ok? Esta noche hay que vendar cerveza, dice Hoy se casó el güey lino con piel ¡Una cerveza! ¡Arriba! 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 Vuelta a papagamosa, la hueá de Angная Allá fue la ropa rosa Y la hueá de Angazy Verna Allá fue la ropa rosa Como no nos invitaron varios trabajos muy Como no nos invitaron varios trabajos muy Abandonos patiecitas, aviones de caminos Arribando una piedrota, desabando una pilota Desabando una pilota, comiéndose una grandota ¿Ya nos vamos o qué? Nos vale caer el vuelo, compadre Yo quiero a todas las mujeres perreando cuando empiecen a ver Abajo, 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 abajo ¿Están listas? Movimiento sexy ¡Ale! 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 Escucha los hombres, con los hombres, con los sombreros arriba, el sombrero arriba, 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 eso, eso, y el otro más latino, arriba los hombres, y arriba las mujeres. ¡Vamos! Música Y esto que también próximamente se viene con los bombas de rayos láser, compadre Amor de la vida, le digo, te decía, por veras Noche de mis amores, se les hable ya como las flores Pero me llevo a tu vida y se roba lo que más quería Ahora vuelvo a la vida y se siento cariño a la querida Amor de la vida, le digo, te lo tengo, todo se pierde Amor de la vida, le digo, como se vive, también se ve Me dieron que me anheló por ese amor traccionero Quisiera olvidar los dos, quiero olvidar el recuerdo Nosotros somos de niños y creció nuestro cariño Amor de la vida, le digo, te lo tengo, todo se pierde Amor de la vida, le digo, te lo tengo, todo se pierde Amor de la vida, leer como se vive, también se muere Perdido que me arreglo por ese amor, no hay sonido Y se había roto, pero aún queda el recuerdo ¡Aquí vamos, primo! Racita, racita, les hace falta un traguito, los veo muy dolidos Las engañó el novio, qué rollo, miren, hablando de la tóxica Vamos a oírla, vamos a oírla Bueno, a ver, 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 espérate, espérate, espérate Yo ya te dije que yo no quiero nada contigo, ya lo nuestro ya acabó La verdad, tú ya no vives en mí Si piensas en ti, voy a morir Hace tiempo que tú, ya no vives en mí Cual adiós, de mí siquiera va a ver, ni de fe, menos amor Los ojos son las huelas, no te secas Los años mandados, al calor del pecado Por eso, cual dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas, quedarme sin ti, es haber perdido Si piensas que sin ti, voy a morir Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón, solo es un descalabro Y te juro que te amo, chiquitita Te juro que te amo, afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando, porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido, pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Porque llorar Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Vamos a cantar la puerta bonito, dice Y... Baile, 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 baile Baile, 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 baile ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Qué bonito se goza! ¡Arriba, Jócaliente! ¡Arriba, San Crisol! ¡Seguimos bailando o le paramos, ustedes dicen! ¡Ya nos vamos! ¡Todo el mundo, con las manos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, compadre! ¡Véngase, véngase, véngase, la mierda, compadre! ¡Súbase, súbase, súbase! ¡Los hombres, las mujeres, con las manos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bricando, brincando, brincando! ¡Bricando, brincando! ¡Todo el mundo, dice! ¡Eh, oh! ¡Fuerte! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Asumes que no baila el muñeco, asumes! ¡Asumes que no baila el muñeco, asumes! ¡Chale! ¡Chale! ¡Vaya! ¡Vaya, bailale! ¡Pero, amigo! ¡Vaya, baila! ¡No entra aquí, señora! ¡Ya anda por aquí en el ritmo, asumes, las trabanales! ¡No es para verlo, bailes, muy bien, vestidos! ¡A pato es boleado muy bien, pegadito! ¡Toda la muñeca se tuviera al velo! ¡Toda esta al braza la bela, muñeco! ¡Tobo los canabeles, muñeco! ¡Toda la bela, muñeco! ¡Toda contra la bela, muñeco! Te pones feliz, te bailas lo pones Te pones triste cuando no lo ves Todo estará muñeco, todo estará metido Asume que no baila, todo estará conmigo Asume, asume que no baila el muñeco Asume, asume que no baila el muñeco Asume, asume que no baila el muñeco Asume Vamos que no se vaya a jadear como otra Y arriba las mujeres que no trajeron novios Que bonito, que bonito Ese muñeco te brilla solito Para la luna, con el botamiento A esta mochita se pina en albero Toda se dura, con la mera, con el Una polona, la mera, el muñeco Toda la mera, el muñeco Te pones feliz, te pones triste cuando no lo ves Todo estará con mi Ricky Nunca se prometí Azume a si no baila, no estarás conmigo Asume que no baila el muñeco Asume, asume que no baila el muñeco Asume, asume que no baila el muñeco Asume, asume que no baila el muñeco Asume A ver, compadre A ver, compadre A ver, compadre Asume que no huele el muñeco, Asume, Asume que no huele el muñeco, Asume, Asume que no vale el muñeco, asume Asume que no vale el muñeco, asume Ya se cantaron Le seguimos pues Adiós A ver la raza de aquí en frente Todos con el celular arriba Saquen su flash, saquen su flash Arriba los flashes, arriba los flashes Que se vean de ojo caliente La raza bien chingona Todo el mundo con el celular arriba Con el flash arriba Con el flash arriba, arriba, arriba Vamos a hacer algo bonito Toda la raza que estamos aquí Cuando yo les dije arriba Todos arriba Y luego a la derecha Y luego a la izquierda Y luego abajo Yo les digo Ya están listos Todo el mundo con el celular arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, arriba, arriba Brincando, 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 brincando. Priba Sancas, compadre. Compas Sancas. Y cómo le gusta bailar a mi Procu, primo. Compadre, a él le gusta hablar bonito, pero necesita una bailadora. Agarre su bailadora, primo. Agarre su bailadora, compa Procu. Cállate. Aquí está. Tiene, compadre. Bueno, ya se lo ganaron. Compadre. Se lo ganaron. A ver, compadre. A mi Procu me gusta bailar. Saco lo trajito, compadre. Saco lo trajito, compadre. Saco lo trajito, compadre. Saco lo trajito, compadre. Por lo que me traje su bailar, compadre. Sube tu trajito, compadre. Y su bajito. Me gusta el arrepegar. Al ritmo de la tambora. Es el sabor de mi nube a lo que me trajito adora. Me gusta bailar. Al ritmo de la tambora. Es el sabor de mi nube a lo que me trajito adora. A mi Procu me gusta bailar. A mi Procu me gusta bailar. Ese. Ese. Y esto ya se descontroló, primo Y esto ya se descontroló 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 Y esto ya se descontroló